Soy un intérprete de la noche, registro emociones, experiencias, colores, interpreto géneros musicales a través de mis fotos, soy una persona que se divierte con lo que hace. Me considero un hijo de la noche y trabajo en ser un concepto. Eso es el gato. Soy resultado de una coincidencia, es decir, nunca pensé ser fotógrafo, tampoco pensé tomar fotos en fiestas. Hasta hace poco me estoy tomando en serio mi trabajo. Me siento muy afortunado de poder registrar precisamente lo que la música hacen las personas. La fiesta me parece que es un lugar de catarsis en donde la gente suelta un poco todos sus videos y simplemente baila y disfruta. Entonces poder registrar eso que me parece sublime, me gusta, me gusta un montón. Todo parte de la forma en que interpreto la noche. Para mí la noche es especial. Es un momento en el que como que aflora realmente la esencia de todos. Siento que la noche es más divertida. Y pues bueno, ahí empiezo a encontrar ciertos elementos que busco registrar en mis fotografías. Retratar la experiencia, la experiencia de la fiesta. Es decir, que en la galería de fotos se logre ver lo que sucedió y pasó en la fiesta. Y que además den ganas de ir. Y siempre hay proceso creativo. Digamos que en eventos lo que trato es de registrar, interpretar, reorganizar para hacer las fotos que generalmente hago cuando retrato experiencias. Pero en moda como que parto de un elemento del cual germina la foto. Entonces empiezo a desarrollar ese concepto y pues no sé, parto de algo. Es como una semilla. Y empiezo a trabajar alrededor de eso para pensar la foto como un todo. Desde el fondo, la luz, el color, lo que quiero expresar, el ángulo. Son muchos elementos a tener en cuenta. Entonces en este momento sí estoy como trabajando mucho en la profundidad en cada una de mis imágenes. La relación que encuentro entre nightlife y fotografía de moda es que ambas están permeadas a través del deseo. La noche es mágica y me parece que tanto la fotografía de moda como nightlife tiene algo de eso. Entonces me parece pertinente trabajar sobre la fantasía. En eso estoy desarrollando mi trabajo. Cuando recién estaba empezando a tomar fotos en fiestas, me salió un registro de una fiesta de sexo en vivo gay. No he estado tan acostumbrado. Recién estaba empezando. Me dejé sorprender y bueno, fue divertido. Después llegaron más fiestas de ese tipo. Y durante un tiempo estuve como metido en esa escena de retratar lo sordido de la noche. Como todos, se escuchan comentarios positivos, negativos. En algún momento fui cuestionado por algún colega que sentía que parte de lo que estaba haciendo era desperdiciar mi tiempo registrando gente ebria en las noches. A partir de eso como que entré en una profunda reflexión de lo que hago y encontré que lo que realmente le da sentido a mi quehacer fotográfico es retratar lo que la música hace en las personas. Lo que yo considero que hace un fotógrafo es el ojo. Digamos que el tema técnico es algo que se aprende y con el tiempo se domina. Pero la interpretación de cómo uno ve el mundo es algo que se educa y toma tiempo. Entonces yo creo que lo que hace al fotógrafo un fotógrafo es el ojo. Gracias. 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 Gracias.